Bueno, es que no toda la magia va a funcionar en todos los casos, en todas las situaciones. Esa es la verdad. La gente a veces dice, sí, pero yo hice magia blanca, Rodrigo. Sí, pero las cosas hay que evaluarlas antes de hacerlas. Por ejemplo, si usted dice, hice el trabajo más poderoso, más limpio energéticamente de magia blanca, ¿qué tipo de trabajo? De amor. ¿A quién? A esta persona. Pero si esta persona no la ama, no la quiere y la está rechazando. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado de un ritual así en una persona de este tipo? Que te va a rechazar y te vas a bloquear. Y vas a alargar el dolor y vas a alargar el proceso de sufrimiento hasta sanar. A veces la persona dice, me ama mi expareja. Y es cierto, solamente que hay una crisis. Entonces le hice una amarre y una dominación, Rodrigo. Todo mal, todo al revés. Y se alejó y no quiere saber nada de mí. Y no sé por qué reaccionó así. Si estoy haciendo las cosas bien. No, estás haciendo las cosas mal. Porque habiendo conexión, estás haciendo las cosas de una manera errática, equivocada. Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Entonces las cosas hay que evaluarlas. Y además, hay muchas circunstancias en donde uno tiene que pensar así. A veces las cosas van por el medio. Hay 50% que den resultado y 50% que no. ¿Por qué, Rodrigo? No porque culpa del brujo. Perdón la expresión. Es que ustedes han hecho cagadas seis meses, un año en la relación. Se han maltratado, se han violentado, se han dicho de todo. Se han mentido, se han manipulado, se han echado la culpa el uno al otro. Entonces eso desgasta la relación. Entonces los dos ahora, puede ser que el que busca al brujo es el que más enamorado está. El más decidido o decidida. Pero la otra persona puede que te ama, pero se lo está pensando porque dice, no, yo a esto no vuelvo ni loco. O ni loca, ¿eh? No vuelvo con esta persona. Si me hizo esto, me hizo lo otro, me fue infiel, me mintió, me manipuló, no me escucha, ya no es la misma de antes. Bueno, y la persona puede decidir no volver. Entonces vos podés hacer todo bien, pero la persona, como tiene libre albedrío, puede decir, no vuelvo. Y no vuelvo no porque el trabajo está mal. No vuelvo porque los dos se han maltratado durante seis meses, durante un año. Como podría pasar que todo resulte bien. Pero yo intento explicar las cosas de una manera real, porque ustedes se van a encontrar con este tipo de situación. No con situaciones de si usted hace un ritual, todos los problemas se van a solucionar. Eso no existe. Sin embargo, las personas, como no lo entienden todavía, entran a las explicaciones de rituales, de magia ritual, que tienen un millón de visualizaciones, y dicen, todos los problemas se van a arreglar de amor si usted hace este ritual en tres días. Entonces van, lo hacen, sin entender que la misma fórmula no se puede aplicar 100% en todos los casos, con 100% de resultado. Eso no existe. Segundo, si vos hablás de arreglar una relación de amor, retornar, no es que solo es algo que deba trabajarse en lo energético, en lo psicológico, en lo emocional. Vos tenés que llegar en la mejor versión de vos misma. ¿Cómo te preparás para el retorno de la pareja? ¿Cómo trabajás en vos? ¿Vos pagás al brujo, te cruzás el brazo y mirás al techo? ¿O intentás entender que el brujo debe ayudarte en un proceso interno de cambio, de transformación? Entonces, si vuelves tu ex, las cosas pueden funcionar, porque vos cambiaste, estás vibrando mejor que nunca. No sé si se entiende a dónde intento ir con toda esta explicación. Entonces, hay que ver, poner los pies sobre la tierra y ver dónde uno está parado. ¿Qué cosa uno ha hecho bien? ¿Qué cosa no ha hecho bien? ¿No? Porque a veces creemos que hicimos todo bien, hicimos todo mal. A veces hicimos las cosas bien, y ¿hace cuánto empezó el trabajo? Una semana, Rodrigo, pero en una semana no se va a arreglar los errores que usted cometió en seis meses. O sea, tiene que darle tiempo a las cosas. Hay gente que dice, le pagué a un brujo hace una semana, no hay ningún resultado. Creo que me estafó, Rodrigo. El problema lo estás teniendo vos, yo no sé si te estafaron o no. Lo que yo te digo es que si vos en una semana esperás solucionar las cosas en todos los niveles, ni vos cambiaste, ni todavía han hecho el efecto que corresponde en los rituales, ni vos has hecho todos los aprendizajes, ni estás en la mejor versión de vos mismo. Si hace una semana cuando cargaste el ritual estabas desesperado. A ver, ahora me siento bien, Rodrigo, pero para estar bien, ese estar bien tiene que ser sostenido a lo largo de días y semanas. Vos ahí llegás a una mejor versión de vos mismo respecto de un ex que vuelve. Entonces, hay que analizar las cosas un poco más profundo, no dejarse guiar por un montón de rituales que ustedes ven en redes sociales, que, por supuesto, cada vez va a haber más visualización de eso, porque la gente cada vez es más infantil y pretende soluciones sin mover nada, sin cambiar, sin comprometerse, sin ser consciente. Quiero que el brujo me arregle todo, quiero que usted me arregle todo, don Rodrigo, le pago. Y yo espero, entonces usted tiene que arreglar que yo sea una persona de alta autoestima, que aplique la ley de atracción, que vibre alto, que sea consciente, que sepa tratar a mi mujer, porque soy un hombre machista que nunca aprendí a tratar a mi mujer. No, eso va a pasar si vos lo querés aprender y si lo trabajamos juntos, si querés. Pero yo no puedo hacer ese trabajo por vos. Entonces, esta sería mi respuesta. Gracias. Gracias.